Hola, bienvenidas a mi canal. Hoy sí me voy a arreglar con ustedes en la vida real, porque la vez pasada les dije, o sea, me tengo que borrar el maquillaje, ¿verdad? Ya me lo tengo que borrar. Pero hoy no, hoy sí es en la vida real. Tengo una posada ahorita y tengo poco tiempo para maquillarme, pero no importa porque tengo una idea súper clara de lo que quiero. Ay, les tengo que enseñar mis uñas, ¿a poco no son hermosas? Hermosas. Bueno, hoy me quiero hacer un maquillaje muy clásico navideño. Ando toda de negro. Ahorita les enseño bien el outfit, pero les adelanto un poquito. Traigo un suéter negro que es como un crop top. Este medio aguadito de arriba. Ahorita me ven el cuerpo completo con una falda de tiro alto y tacón de aguja. Para mí ese es como que el típico outfit salva vidas. Arete grande dorado. Para mí ya es señal de triunfo, casi triunfo. Así es que vamos a comenzar. Voy a empezar con un primer súper, súper hidratante. O lo que queda de mi primer súper hidratante fue todo lo que le pude sacar. Pero lo que es, es bueno. Este queda, ay, me estoy espeinando. Hermosa, la piel bien hidratada y no se siente como demasiado silicón o así como, no sé. Ya ven que hay primers que se sienten así como que muy resbaloso. Y yo siento que el maquillaje sí se resbala. Este para nada, se siente divino. Y hoy voy a hacer una mezcla de mis últimas gotas del Mary Kay at Play. Y voy a mezclar este que es un shimmer brillo muy bonito. Me gusta mucho mezclarlos. Pero esta base ya se me está acabando. Es la segunda o el tercer envase que me termino. Es muy bueno y me gusta mucho para combinar justamente con brillitos y que se ve así como que muy festivo. Porque no me voy a poner mucho color. La idea que traigo es un maquillaje muy sencillo con un poquitito de brillo, pero nada más. Y un lipstick que se llama Bugambilia, que me gusta mucho, de la marca HAL, que es una de mis marcas favoritas de Clean Beauty. Y este tipo de bases de maquillaje, este en particular de Mary Kay, que es como muy líquida. Me gusta mucho aplicarla con esponja porque se difumina muy bien. Les paso el tip por si no la han probado y la van a adquirir, la quieren estrenar. Mi consejo es una esponja húmeda. Hay otras bases como la de Natura. Hay una de Natura que me gusta mucho, que es de cobertura hermosa, una tipo mousse. Esa me gusta más con brocha porque con este siento que ni lo extiendo bien. Esta de Mary Kay at Play. Me voy a hacer el pelo para atrás porque siempre me termino maquillando las patillas. Me encanta porque es exactamente mi color. He tenido problemas con el internet estos días, pero eso no nos va a impedir tener videos nuevos todos los días. Yo tenía de meta subir todos los días en diciembre. No sé si todos los días, pero cuando menos cuatro por semana, o sea, uno más lo normal, espero que sí se pueda. Y sí estoy un poco contra reloj, pero decidí invertirle hoy al pelo. Hoy lo traigo súper liso, que también les grabé. Espero que esta semana quede un video de cómo lo aliso y cómo me hago los rizos. Saben que yo tengo el mismo kit de lisos y... de lisos, de plancha y ferro desde hace como cinco o seis años. Oigan, se me está acabando este corrector, qué miedo. Es el tono 329 Cashew, que es igualito al de mi base. Y este más clarito es el 325 y se llama Bisque, como Biscuit, pero sin la T, Bisque. Y me gusta mucho. Este los uso bastante, este combo. Digo, si has visto varios videos míos, sabes que este es uno de mis combos favoritos para que se vea así como que súper bonita la piel. Y saben que como esta base es un poquito más ligerona que las que suelo usar para salir, voy a usar un polvo ligero, pero que sí me selle muy, muy bien. Sobre todo el área de la ojera, porque es donde traigo más concentración de producto. Y este es de Covergirl. Traigo un amor bien cañón. Y este es el amor de la prepa. Huele bien rico. Y está bien suavecito en mi brote. Me encanta. Un poquito, un poquito, un poquito de calidez al rostro. No quiero hacer tanto perfilado porque vamos a estar en un restaurante y ahí siempre hay mucha luz en ese restaurante. Y como que un perfilado muy marcado siento que no es la mejor opción. Así es que lo voy a aplicar. Este ya me queda nada. No se burlen. Es o era de Revlon. Es un highlighter. El tono es Glow It Up. Y este me gusta muchísimo. Siento que le da como que bien bonita dimensión al rostro. Por eso lo pongo con singular, reviría sobre nariz, frente, mejillas, todo. Porque da muy bonito, muy bonita calidez. Sí brilla, pero no en exceso. Digo, ahorita todavía me veo como rata de panadería porque no me echo las cejas. Pero también lo voy a usar como sombra. Con un pincel bien, bien amplio. Porque no quiero que se vea como muy definido. El pliegue. Nada más quiero que se vea como algo de profundidad y no tan blancoso. Porque como me voy a poner algo con brillo. No quiero que sea blancoso y luego el brillo es medio blanquito. Entonces para darle un poquito de profundidad nada más. Y todavía estoy pensando, no sé si me voy a poner delineador. Pero hasta ahorita vamos muy bien. Ahora, esta sombra que voy a usar es una sombrita en crema. Es de la marca Sense Gen. Y tengo labiales de esta marca. Hermosos, divinos. Y las sombras las he usado poco. Pero lo poquito que las he usado me han gustado. Se aplica así como lipstick. Y está como muy sedosita. Entonces hay que tener cuidado porque si no como que te la puedes extender demasiado. Como yo ahorita. Es como un rosita muy frost. Este tono se llama Pink Opal Shimmer. Pink Opal Shimmer de Sense Gen. Y con los dedos es la mejor opción. Ay, miren qué bonito queda. Me encanta. Y es que saben que traigo muy la... Tenía muchas ganas de maquillarme así como... Según yo es como color nieve. Este es un delineador rosa como casi blanco. De hecho me va a servir para abrir cañón el ojo. Se ve bien grande. Pero como a mí no me encanta como se ve con el pulver delineado clarito. Voy a ponerle un poquito de sombra café aquí abajo. Esa sombrita de L'Oreal de la colección de Camila Cabello es realmente hermosa. Y es la que voy a poner aquí porque si no se me ve como demasiado este gordito de aquí. Por eso me gusta mucho poner sombra aquí. Porque yo tengo las bolsitas bien marcadas. Y si se fijan, se ven bien grandes mis ojos. Dejen, me pongo máscara de pestañas. Pero antes, un delineadito así coquetón. ¿Qué tal? Bien largo. De hecho me lo voy a hacer más recto. Ay, qué bonito se ve. Y a puro toquecito porque yo soy mala para los delineados. Pero con toquecitos así es mucho más sencillo. Me les adelanté un poco con la máscara de pestañas. Esta es la Lash Paradise. Y ya no me faltan las cejas y un poquito de rubor. El lipstick sí me lo tuve que adelantar porque lo tengo ya todo quebrado. Es una belleza de ajal. Se llama bugambilia el tono, pero a mí se me quebró así un chorro. Y ahora me voy a hacer las cejas. Ya saben que a mí me gusta como que delinearlas por arriba. Delinearlas por abajo. Y solo cepillar. Me despido con este hermoso rubor. Se llama Brown. Nada que ver. Que no es café. Pero se llama Brown. Queda bien bonito. ¿A poco no? Es un maquillaje muy clásico. A mí me gusta mucho cómo se ve esto clarito. Con puro dorado. Incluso me gusta cómo se ve por dentro el blanco. La parte que no me gusta es cuando no traigo algo café que lo enmarque. Porque siento que como yo soy muy blanca, no me favorece. Ahora, este look con lipstick nude. Se debe ver hermoso. Pero sí con lipstick rojo. Y en particular este bugambilia que es hermoso. Me encanta cómo se ve. Este es un sellador de Benefit que me gusta mucho. Últimamente lo uso bastante. Espero que no se les haya pasado ningún dato. El bronceador que usé, si les dije, es el de Revlon. El rubor se llama Brown. Y es de Cermat. Es uno de sus rubores que a mí más me gustan. La combinación de correctores es un must. Y la verdad es que la cara no llevo tanta base. Saben que cuando el maquillaje es así medio minimalista. Aunque no es tan minimalista porque traigo un chorro de maquillaje. Pero no tan colorido. Yo prefiero que la cara no traiga plasta. Me explico que esté bonito y todo. Pero no exactamente plasta. Ahora, les voy a enseñar un poco el outfit. Un poquito más atrás. Un poquito más atrás. Para poderles enseñar. La falda se me subió un poquito. Les voy a enseñar mis zapatos. Son estos. Y tanto la falda como los zapatos los han visto un montón de veces en mi canal. Yo no soy compradora compulsiva de ropa. Uso bastantes veces lo que tengo. Y esto lo vieron justamente en el video de guardarropa cápsula. Y la verdad me enorgullece decirles que los uso bastante. Se ven súper bonitos. La falda es lápiz. Déjenme bajar un poquito la toma. Quizás si este video hubiera sido planeado. No verían mugrero abajo de mi silla. Pero no fue tan... Ay, ahí se ve súper bien la toma. Se ve la falda de espaldas. Acá en el espejo. Es una falda muy favorecedora. Este es de Zara. Y me gusta mucho. La he usado mucho. Me la pongo mucho con tenis. Me la pongo así con tacones como la están viendo. Lo que si no me gusta es ponerla... Acá se ve toda la imagen, ¿ok? En cuerpo completo. No me gusta ponerla con cosas muy ajustadas en la parte de arriba. Porque como es piel, como que siento que ya es mucho. Y no es tan tan mi estilo. Por eso prefiero mucho... Oigan, me está gustando este ángulo para los videos de outfits. Me encantó. Bye.